José Galvez quiere seguir en rastro como local, lo vence por la mano 1-0 Por eso le pedimos a la andaura, se tiene buena pegada, es ágil, encarador, tiene que caramá y se quede ese centro como una piñalada ahí, que lo ha usado solo de marca y un descuido de la sala central de Galvez y este que no tiene marca, la cabeza en segundo cuadro del muro, sin ninguna roya, 1-0 a favor de los que lo vence necesita punto y la una necesita para meterse entre los 7 primeros